¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos? ¿A quién no le gusta Candy Crush? Bueno, pues hoy vamos a jugarlo. En realidad me encanta. Este es el único juego que nunca en la vida he aburrido, porque lo sigo jugando. Voy en un nivel ya super alto. Y bueno, para el que no sabe jugarlo, solamente tienen que combinar los mismos colores, como están viendo ahí. Los mismos colores y tienen sus trucos. Esta de rayas, solamente lo tocas y da esa raya en horizontal. Tienen que hacerlo antes de que se les acabe el tiempo. Este es el primer nivel. A mí me encanta este, digamos, es como un bombón de chispas de chocolate. Le tocan, por ejemplo, el rojo y se explotan todos los rojos. ¿Vieron? Ahí pueden combinar estos dos. Y come horizontal y vertical. Y pasamos el primer nivel a ver el segundo. Este es un caramelo. De esa forma, sacan el caramelo. Y solamente explotan dos veces. Vamos a ver. Vamos a ver. Para que se me acaba el tiempo. Nivel tres. Nivel tres. Nivel tres. Nivel tres. ¿Vieron la combinación de estos dos? ¡Wow! Pueden combinar también estos dos carameles para que vean el efecto que da. Vamos a tratar de explotarlos para que vean. Miren. Sube. Miren. 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 Número 4. Y bueno amigos, obviamente que ustedes ya los hagan jugar, los invito a que lo jueguen porque en realidad me encanta, y también para que puedan jugarlo online y gratis, pueden visitar la página de fandejuegos.com y también la página de juegos.net, chao chao, espero que lo disfruten amigos.